Y nos cruzamos a la provincia de Córdoba, a la ciudad de Marul. Marul, este mes importantísimo para ellos porque está cumpliendo año, está de festejos todos estos fines de semana y esto nos decía su intendente, licenciado Daniel Contantino, cómo se preparó para estos festejos de la ciudad de Marul. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por venir, como siempre. Bueno, qué placer para nosotros venir acá a Marul, qué lindo que está, ¿no? Bueno, le agradezco la visita, como le dije recién, y la verdad que sí, que estamos próximos a nuestro festejo, a nuestro 107 aniversario, y a la celebración de nuestra patrona, la Virgen de la Asunción. Por lo tanto, estamos un agosto cargado como siempre, con los mismos criterios, en la cual hay un montón de instituciones que se hacen cargo de distintos eventos, de distintas acciones, como sean en el cargo todos los años, ¿no? Tenemos más de 9 actividades, más otras actividades, digamos, que no están puestas en nuestro programa oficial, porque son actividades en las cuales vamos a inaugurar obra, ¿no? Que vamos a estar listas en este mes, gracias a Dios. Dos obras que estamos terminando, de mucha importancia para nuestro pueblo, y de esta manera ir viendo y terminando nuestro periodo de gobierno que finaliza el 10 de diciembre. ¿Cómo arrancamos con los festejos patronales? Bueno, la verdad que este año hay una novedad, que es la noche del boxeo, en la cual nosotros hemos tratado de organizar, pero quien se ha hecho cargo de este evento ha sido el Club Carlos Guido Hispano, junto con la Comisión de Fútbol de nuestro pueblo, y ellos van a llevar adelante esto. Nosotros ahora, unos 5 o 6 años atrás, trajimos este espectáculo con muy buenos resultados, se hizo cargo la municipalidad en aquella ocasión, hoy nosotros esto lo hemos cedido al club, porque es una manera también de que todas aquellas instituciones que necesiten obtener dinero, lo hagan a través de nuestra fiesta, y el municipio colabora, invita, los anuncia a través de los programas, y a través de todo lo que es la folletería. De esta manera nosotros colaboramos con el club, y colaboramos también con la asistencia médica a través de nuestro centro de salud municipal, y colaboramos también con nuestra tráfica, que es una tráfica que moviliza a 14, 15 personas, que ellos la utilizan como apoyo para todo este evento, y de esta manera, en este trabajo de sinercia, da fruto de que tengamos un espectáculo diferente, y que hace mucho tiempo que tanto Marul como la región no tenían la posibilidad de ver un espectáculo boxístico. Por supuesto, y seguimos 4, 5, 6, 13, 15, 16, 25 y 30, todos los fines de semana. Sí, todas las semanas tenemos, la verdad que otros años hemos hecho un poquito más que esto, 11 o 12 eventos, este año hemos reducido por la situación económica, pero siempre está en mano de otras instituciones, como en el caso del club, que ya lo nombré, como en el caso de la peña, que está con la cooperadora de la Escuela República del Paraguay, o como el caso de la fiesta gaucha, el 25 de agosto, que está en mano de lo que nosotros hemos hecho, en noviembre del año pasado, que es nuestro centro tradicionalista, no es cierto, Santo Cura Brochero, en el predio del ferrocarril, con nuevas instalaciones, bueno, esa comisión, formada por 3 comisiones que tiene el pueblo, que son 2 agrupaciones gauchas y nuestra Escuela de Folclore, esas 3 instituciones forman parte de este centro tradicionalista, y va a haber un gran evento gaucho el día domingo 25 de agosto. Y en septiembre se viene el gran encuentro de asadoras con cuero, ¿no? Bueno, exacto, el día domingo 15 de septiembre de este año, tenemos el certamen nacional de asadoras. Marul ha formado parte dentro del calendario argentino, como fiesta nacional, como capital nacional del certamen de asadoras. Mujeres, solamente pueden competir mujeres, y es una pareja, una es la asadora y otra es la foganera. A leña, cada uno tiene la libertad, ¿no? Y un evento que empieza a las 8 de la mañana y termina a la 1 de la tarde ya con el jurado para determinar quién va a ser la nueva campeona. Ha hecho el libro del centenario, que lo ha hecho un montón de gente, y que nosotros a través de nuestros asesores, el magíster Carlos Ferreira, Bertone, que ha llevado adelante esto, no, no ha dado satisfacción porque ha registrado la historia de los primeros 100 años de nuestro pueblo, y dentro de nuestro pueblo estamos todos nosotros, los que formamos parte y somos habitantes de esta tierra que es nuestro pueblo Marul. Pero bueno, 12 años tuviste como intendente, ¿no? 16 años. 16 años. El 10 de diciembre, ¿no es cierto?, cumplo 16 años de gobierno municipal. Y escribiste una historia hermosa acá, ¿no? Bueno, las cosas que se han hecho son la verdadera historia y es lo que la gente puede plasmar a través de tantos años de gobierno, ¿no?, en la cual yo agradezco, ¿no es cierto?, la confianza, primero de mi equipo, segundo de todos los asesores externos a mi equipo, que han sido asesores de otros lugares como San Francisco, como Córdoba o como Carlos Paz, gente que no vive, ¿no es cierto?, aquí y que sin embargo se ha molestado, ha venido a trabajar aquí y nos ha asesorado y hemos podido en forma conjunta transformar nuestra localidad o bien, yo diría, darle un ímpetu totalmente diferente de cómo venía siendo nuestra historia y nosotros tenemos mucho por acontar o mucho para aportar a la vida institucional porque hemos creado más de 4 o 5 instituciones nuevas en estos 16 años y además hemos conseguido formalizar 5 eventos importantes transformándola en fiesta. Algunas de carácter regional, otras de carácter local y otras de carácter nacional. Y de esta manera hemos podido tener un hermoso calendario anual con distintas fiestas representando, ¿no es cierto?, la actividad genuina de nuestro pueblo y buscando, más allá de los agrícolas, ganaderos, lecheros, una salida laboral para nuestros jóvenes a través de la inquietud que todos tenemos de ser un pueblo turístico, de ser un pueblo que estamos tan cerca de Miramar de Ancenusa, que el derrame que produzca Miramar, nosotros estemos preparados para lograr también hacer turismo para todos aquellos que visitan la región de Ancenusa. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes.